Junior Alonso, refuerzo estelar del Celta de Vigo, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on Whatsapp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on Whatsapp, el defensor paraguayo Junior Alonso, es flamante refuerzo del Celta de Vigo, de la primera división de España. El, alemán, como alguna vez lo apodó César Farías fue traspasado del Lille de Francia, donde protagonizó una gran temporada, experiencia, polivalencia y solidez. Con esa frase, el Celta presentó al defensor paraguayo de 25 años, quien será una gran atracción en la Liga de las Estrellas. En su bienvenida, el club español resaltó la polifuncionalidad defensiva del guaraní, ya que puede jugar de segundo zaguero marcador, como así también de lateral izquierdo. Los aficionados del club de balaídos se mostraron entusiasmados y aprobaron totalmente la llegada del exterro porteño, quien se hizo de cartel en el Lille de Francia, club al que había llegado en enero del 2017, con Marcelo Bielsa como entrenador. Alonso llegará a España este martes a la noche y el miércoles ya podría entrenar con su nuevo club. Es más de salir todo bien, Junior incluso sería tenido en cuenta para el primer partido de la temporada, que será el sábado ante el español de Hernán Pérez. El acuerdo es a préstamo por un año, con una opción de compra de 5 millones de dólares. Fiesta de Asunción con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas aliana, siempre hubo maltratos, atropellos, traición hacia honor colorado. Hoy dijimos, basta, el sueño de construir un país mejor para todos, servimos a la gente que más necesitaba. Un gol de carambola apagó el sol, en la sudamericana Horacio Cartes. Gracias por tanto Taiwán. Contenido externo patrocinado. ¡Gracias!